Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia será la noche aquella triunfal de mis amores cuando el cansancio la haga volver Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré en mis labios pinzas cuando lucen mi mirada buena y en cada beso irá mi dicha tratando de calmar tus penas la noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocino de amor Por eso es que yo espero Por eso es que yo sueño Yo sé que a la distancia me guardo Si alguna vez la nostalgia me ha de volver a mí y mis labios rizan parecen mi mirada buena y en cada beso irá mi dicha tratando de calmar tus penas la noche en que retorne mi alma se vestirá y mi corazón será una flor bajo un rocino de amor la noche en cada beso irá mi corazón la noche en cada beso irá mi vientre y mi dulce Gracias.